¡Vamos! ¡Vizo el campo! ¡Y ahora es pronto a los andros! ¡Vamos! ¡O soco! ¡Otra vez! ¡Más fuerte! ¡Venga el avión! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Los últimos! ¡Muy bien! ¡Tenga rápido! ¡Los regozamos y planeamos! ¡Somos fuertes! ¡Somos alzos! ¡Saltamos! ¡Vamos! ¡Y tocamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuertes! ¡Y ahora mi pie! ¡Muy bien! ¡Fuertes! 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 ¡Gracias! ¡No oigas la paruña! ¡Fuertes aplausos! Gracias, Jorge, por acompañarnos. Venía por tu cerveza. Somos October Music Bank. Nos vemos esta tarde a las 8.